Bienvenidos a un nuevo video de Secretos del Riddler de Batman Arkham City, en este caso el distrito industrial, el último barrio que nos queda por mostrar, por mostrar los trofeos, los enigmas. Aquí en este barco en medio del agua tenemos este acertijo de las familias Balcones. Y aquí, si nos posicionamos sobre esta torre podemos ver un signo de pregunta y el punto que puede ser esquivo de encontrar está en el piso de esta torre, en realidad en el techo, en el piso del techo de esta torre. Bien, ese acertijo que estaba seleccionado en el mapa recién es en realidad de la milla de la diversión. Si, está resuelto ahí. Aquí accionamos con la carga eléctrica remota de este imán, en realidad esta grúa, la hacemos bajar primero y luego subir y eso nos va a revelar, yo creía en este momento no había resuelto todavía el acertijo que acabamos de mostrar, que levantaba el punto, me equivoqué, lo que levanta en realidad es un trofeo. Si, así que nos vamos a tener que acercar para poder tomarlo con la batigarra. Fíjense, yo ahí estaba buscando el punto, no lo encontraba y decidí como no lo encontraba acercarme, fíjense que no se ve ahí el trofeo, entonces decidí acercarme y posicionarme sobre esta viga, en esta grúa. Y aquí sí se ve más claramente el trofeo, entonces lo agarramos con la batigarra. Aquí, este acertijo, bien sencillo, tienen que fijarse acá, en esta pared, estos carteles que están pegados, que están mostrando que en este lugar va a ser erigido Arkham City, entonces la gente que vivía en este lugar tenía que irse. Aquí en la punta noroeste del barrio, si nos dejamos caer aquí tenemos una flecha que nos indica por dónde entrar, tenemos que ir con el lanzador de líneas, y aquí una vez más, y antes de llegar a la punta levantarnos para poder pararnos sobre la cuerda y así alcanzar ese trofeo que ven ahí arriba. Yo quería tratar de agarrarlo con la batigarra, pero hay ciertos accesorios que no podemos utilizar cuando estamos parados aquí en la cuerda, uno de ellos es la batigarra justamente. Y ahora para salir de aquí apreten el botón y se va a abrir esta puerta aquí. En la misma zona tenemos otro trofeo, aquí abajo. Rompemos esta pared con el gel explosivo y tomamos el trofeo. Fíjense que ahí abajo es uno de los lugares de las habitaciones del Riddler que tuvimos que rescatar a las personas secuestradas, a los rehenes. Y aquí tenemos otro acertijo, es ese cartel que dice Falcone. Ya son dos las que tienen que ver con Falcone. Tenemos el barco que vimos al principio de este video y este cartel. Recuerden que los falcones son la mafia más importante que hay en Gotham City y en los cómics. También en las películas de Nolan están sobre todo en Batman Begins. Aquí tenemos que romper esta pared sobrevolando y luego tocar... En realidad yo creía que había que tocar los botones, pero no hace falta. El trofeo no está con ninguna jaula. En realidad esos tres botones son para Catwoman. Para un trofeo que está en el techo de ese lugar. Y aquí simplemente rompemos todas estas paredes de madera para poder alcanzar el trofeo. Y saliendo ahí a la izquierda tenemos, fíjense ahí, una salida de vapor. Aquí les muestro el mapa que no había mostrado recién donde estábamos. Aquí tenemos esta salida de vapor que la vamos a tapar con la... Bueno, con la granada de racimo o con la ráfaga congelante. Y luego tenemos que detonar esta mina y hacer de vuelta lo mismo. Porque tenemos otra salida de vapor y otra mina. Y ahora sí entonces podemos alcanzar el trofeo. Aquí tenemos este botón que pisamos y se nos aparecen tres. Si nos de pregunta lo más fácil es tirar el batarang rápido para ese del medio. Y luego el batarang a control remoto hacia los dos de la esquina. Porque de hacerlo de otra manera no van a alcanzar a pasar por esas compuertas que se cierran. Y siempre primero al de la derecha y después al de la izquierda. Porque no sé si alcanzaron a ver que el de la derecha tiene otra compuerta que se cierra primero. Aquí si pisamos sobre este botón tenemos unos pocos segundos para alcanzar este trofeo que está debajo del botón. Con la batigarra lo hacemos rápidamente. Aquí yo ya hice la plataforma de hielo. Háganla la plataforma de hielo. Parense sobre ella y si miran hacia arriba van a ver que hay una puerta que se puede abrir con la batigarra. Abranla y va a caer un trofeo congelado. Si posicionaron bien la plataforma de hielo lo pueden agarrar inmediatamente. Aquí en el medio del barrio tenemos esta pared de madera que tenemos que romper también planeando. Yo voy a subir hasta aquí y vamos a romper la pared. Pero no es eso solo lo que tenemos que hacer porque fíjense cuando yo rompa la pared vamos a descubrir que hay 6 botones rojos que no debemos pisar. Con lo cual tenemos que planear con la trayectoria necesaria para golpear el botón verde que está en la pared y no golpear los rojos. No se olviden de eso porque si golpean el botón verde y después no se impulsen desde la pared van a caer sobre los botones rojos y van a cerrar la jaula que tiene al trofeo. Aquí este acertijo es este cartel. Aquí simplemente tienen que ir de uno a otro hasta que se prendan todos los botones del trofeo. Y ahí yo por vago agarre el trofeo con la batigarra pueden simplemente caminar hasta el y tomarlo. Como ya saben las cámaras y los globos que hay que romper en este barrio los voy a dejar para el final del video. No se preocupen están también pero los voy a dejar para el final. Aquí hasta donde yo sé no hay manera de hacerlo sin que exploten minas como si habíamos visto que se podía en la milla de la diversión. Así que yo simplemente voy a hacer que explotar las dos primeras minas. Y bueno, nos llevaremos por delante esta tercera. Traten de tener la mejora al máximo de la coraza, de la armadura. Así no les afecta en nada poder ir y volver. Aquí en esta zona tenemos dos imanes para traer el trofeo hasta nuestra posición. Seguimos, vamos ahora por el trofeo que está aquí al medio. Tenemos que hackear este dispositivo. Y ahora vamos a entrar a la guarida de SAS. Que si ya hicieron la misión secundaria de SAS van a poder entrar a este lugar. Si no, no van a poder entrar. Pero aquí hay dos trofeos y un acertijo. Con lo cual es necesario que tengan hecha la misión secundaria de SAS para poder completar todos los trofeos y todos los acertijos. Aquí mandamos un mataranga control remoto para electrificarse. Lo traemos de vuelta cerca de nuestra posición. Lo hacemos pasar por donde entramos. Y aquí giramos a la izquierda y golpeamos la caja de fusibles. que nos va a abrir esta jaula que está al lado de donde nosotros estamos parados. Ahí, inmediatamente ahí, de donde está este puente que se levanta y se baja con el nivel del agua. Arrojamos una granada para crear una plataforma de hielo. Y si miramos hacia arriba, aquí yo no me acordaba exactamente donde estaba el trofeo. Pero mirando en esa columna hacia arriba, es que vamos a encontrar un trofeo que podemos tomar con la batigarra. Y ahora si damos toda la vuelta y vamos a donde está encerrado SAS, después de haber hecho la misión. Escaneamos esos papeles que están en la mesa y resolvemos un acertijo. Aquí esta es la entrada, si ya hicieron otra vez, también es una misión secundaria que tienen que tener hecha para poder hacer este acertijo. Es la misión secundaria de la esposa de Mr. Freeze, Nora Freeze. Fíjense que está aquí Mr. Freeze con ella y esto es un acertijo que tenemos que resolver. Aquí esta es un poco complicado, lo que tenemos que hacer es irnos a estas tres torres, hay tres botones, y debemos golpearlos impulsándonos sin tocar ningún otro punto de la pared ni el suelo. Entonces lo que yo voy a hacer es impulsarme y venir hasta esta torre y pasar de largo con el impulso del gancho. Venir a este segundo botón y hacerlo también. Y para el tercero, aquí yo me complique un poco, porque ahí tenemos que golpear y yo estoy pasando por encima de la torre, entonces no me va a dar el tiempo ni la altura para volver sobre este botón sin hacer esto en nuestra torre. Una vez que tenemos los tres, nos impulsamos de vuelta y vamos hasta el puentecito que hay entre estas dos torres. Ahí tenemos el trofeo ya liberado. Y justo de frente, un poco a la izquierda, tenemos otro trofeo. Este me llevó bastante tiempo porque parece ser muy sencillo. Es simplemente pisar los botones cuando el signo de pregunta está en verde, no en rojo. Y sin embargo a mi me costó varios intentos poder conseguir pisar en el momento correcto los botones. Así que tengan paciencia y miren bien. Y es sencillo en realidad. Puede tomar un poco de tiempo nada más. Aquí si bien yo selecciono la cámara, vamos a ir en realidad a este trofeo. Este trofeo que está detrás de esta pared. Que por supuesto vamos a romper con el gel explosivo. Y además de eso tenemos dos imanes. Yo no me había dado cuenta que este imán lo que puede hacer es mover el otro. Entonces lo movemos con este. Y ahora si ya podemos levantar esto lo suficiente para traerlo hasta aquí. Que es donde nosotros podemos tomarlo. Aquí tenemos que arrojarnos sobre ese botón y cuando lleguemos al suelo detonar la onda expansiva. Eso se hace con el botón B en EXOX 360 y el círculo en PlayStation 3. Tenemos que arrojarnos así en picada y cuando llegamos detonamos la onda expansiva que va a prender el signo de interrogación al que debemos golpear después con el batrán. Y eso nos abre la jaula del trofeo para poder tomarlo. Nos quedamos sobre este costado del mapa, cerca del área restringida. Aquí lo que tenemos que hacer es hackear el dispositivo. Tener un buen timing para pisar primero en verde. verde y no en rojo, y luego correr y llegamos hasta el trofeo, no es como el otro, es bastante más sencillo, por suerte. Seguimos aquí cerca del área restringida de Arkham City y de la entrada del metro por este sector. Aquí tenemos un trofeo allí, en el cual tenemos que tocar los botones sin tocar el piso, con lo cual tenemos que usar el lanzador de líneas, aquí yo me pase, entonces lo vamos a hacer de vuelta. Y así tomamos el trofeo. Y saliendo justo cerquita de ahí, tenemos este trofeo que está debajo de la grúa. Lo tomamos con el lavatigarro, pueden deslizarse por debajo de ella y tomarlo. Y aquí tenemos un trofeo que está detrás de una pared que debemos romper con el gel explosivo, pero además tiene una jaula, entonces lo que tenemos que hacer es abrir esta coperciana para tocar este botón, que nos va a habilitar el hackeo del dispositivo. Fíjense que si no aprieto el botón no puedo hackear el dispositivo, entonces me paro sobre el botón, hackeo el dispositivo y luego sí, entonces salimos, rompemos la pared y tomamos el trofeo. Por suerte no es por tiempo, porque si no le agregaría un condimento más a la complejidad de este trofeo. Aquí justo arriba de donde acabamos de estar, fíjense que ahí abajo está la pared que rompimos, justo arriba tenemos este trofeo, tenemos que golpear el signo de pregunta que se encendió primero, no lo pierdan de vista, yo aquí me equivoqué y tiré el batarang con el disparo rápido del batarang, creyendo que debía dispararle a todos los signos de pregunta, que habían quedado encendidos todos, después me di cuenta que no tengo que golpear solo el que había quedado encendido, entonces aquí lo voy a hacer bien. Y aquí tenemos otro trofeo que tenemos que hackear. No nos vamos de la zona, aquí cerquita tenemos otro más. Fíjense, tenemos que romper la pared con el explosivo, lo que nos revela este trofeo. Aquí donde está este hombre muerto, como hablando por teléfono, es un acertijo que vamos a resolver. No estoy seguro si aparece todo el tiempo o solamente después de haber solucionado la misión secundaria el precesino de las llamadas, que es la de SAS. Aquí en la Rueda de la Fortuna, en el carro más alto, no es el más alto, es uno de los más altos, uno de los dos más altos, está este trofeo dado vuelta, lo agarramos con la batigarra. Y aquí en la zona ya más al sur de todas, tenemos este acertijo. Fíjense ahí donde nos están marcando las flechas. Hay unos carteles pegados en la pared sobre Black Mask, que va a ser el villano principal de Arkham Origins. No sé si ya vieron mi video del anuncio justamente de Arkham Origins, espero que estén tan entusiasmados como estoy yo. A pesar de que no va a ser desarrollado por Rocksteady el juego y que va a ser una precuela, pero yo le tengo mucha fe igualmente al juego. Y justamente Black Mask va a ser el villano principal de ese juego. Aquí tenemos un potencial trofeo que puede ser complicado de tomar. Tenemos que venir hasta este techo, bueno lo pueden hacer de otro lugar si les parece más cómodo, yo lo hago desde este techo. Y tenemos que planear con la trayectoria suficiente para entrar hasta aquí, tocar el botón y tomar el trofeo. Ya para salir lo pueden hacer por aquí arriba. Y parados aquí en este lugar, fíjense en la acería, tenemos ese trofeo al que no puedo marcar porque está fuera de la zona del mapa. Y está ahí donde se ven esas estructuras metálicas negras. Ahí hay un hueco al que podemos ingresar y otra vez tenemos que planearlo suficientemente bien. Nada más que este no es muy complicado. Si lo hacemos desde donde yo me puse es bien sencillo. Y a pesar de que tiene el cartel de danger, de peligro, no hay nada que nos impida simplemente caminar hasta el trofeo y tomarlo. No hay torretas, ametalladoras, piso electrificado, nada de eso. Aquí sí, tenemos un piso electrificado que tenemos que... No tenemos que hackear, perdón, yo creía que teníamos que hackear, por eso aquí tomo el secuencillor criptográfico, pero como no me tomaba nada. Teniendo en cuenta que hay un botón allí a la derecha, entonces con el bataranga control remoto lo golpeamos. Lo cual desactiva ya el piso electrificado. Aquí fíjense donde voy a marcar en el mapa, en la zona baja. Tenemos esta reja que podemos pasar deslizándonos. Y busquen bien el trofeo, yo aquí no lo encontraba. Está, yo creía que estaba en uno de estos carritos. Fíjense ahí, se lo ve en el techo. Yo ahí no alcancé a verlo. Como les decía, yo creía que estaba en uno de estos carritos que se aventran hacia Boca del Joker. Y no lo vi en ese momento que recién les decía. Pero está ahí en el techo, acá sí lo visualizo. Con la batigarra lo van a tomar. Y aquí estoy saliendo de este lugar. Quería dejar todos los trofeos cercanos a la serie para el final. Porque es el último video que nos va a quedar de los secretos del Riddler. De Batman, después voy a hacer un video con los de Catwoman. Y aquí en la serie, en las partes de los techos de la serie, fíjense. Ahí esta punta que sobresale. Tenemos un trofeo aquí abajo. En esta especie de balcón. Aquí una vez más también cerquita, en los techos, tenemos otro trofeo. En este caso tenemos que romper la pared con el explosivo. Y nos va a mostrar un signo de pregunta con un botón que debemos golpear con el Batarang. Pero la pregunta es dónde está el trofeo. Y bien, está a la vuelta. Entonces tenemos que... Nos da solamente 5 segundos con lo que tenemos que salir de aquí. Buscar dónde está el trofeo. Y desde donde esté el trofeo, recién arrojar un Batarang a control remoto. Ahí está el trofeo en su jaula. Entonces ahora sí, arrojamos el Batarang a control remoto. Y ahora que estamos cerquita, no importa que sean solo 5 segundos, tomamos el trofeo. Este trofeo en la zona sur de la acería, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver cuando lleguemos. Está más bien en la zona baja, no en el techo. Aquí no corté el video porque quería mostrarles cómo se llegaba del tren. Aquí arriba, si miran, van a ver que hay una placa de piedra que podemos romper, pero no tenemos cómo alcanzarla. Entonces, si se fijan en la parte posterior de la locomotora, esta del tren, van a ver que hay un imán o un motor eléctrico que podemos activar con la carga eléctrica remota. Entonces lo vamos a mover y va a quedar justo debajo de esa placa de piedra, convenientemente. Con lo cual nos subimos y con el gel explosivo ahora sí ya podemos romperlo. Aquí tenemos esta pared de madera que rompemos golpeándola, tomamos el trofeo. Es ya el último. Empezamos entonces con los globos del Joker. El primero que vamos a ver está aquí en la misma ubicación donde está el entrenamiento de Realidad Aumentada número 1. Ahí están los primeros globos que vamos a destruir. Muy cerquita de esos mismos están estos. Aquí cerca de cuando hayan terminado el juego y les aparece el icono de cambio de jugador con Catwoman, si es que tienen el pack de Catwoman. Bueno, ahí cerquita están esos globos y aquí justo hay otros más. Sobre esta grúa, que es la que activamos para tomar el trofeo, tenemos unos globos. Yo estaba muy lejos, por eso lo hice con el Batran en Condor Remoto, porque el Batran común no me lo tomaba para golpearlos. Aquí cerca de la Rueda de la Fortuna pueden ver otros más y aquí estamos en la misma situación. A pesar de que no me los tomaba, me lo arrojé por las dudas y bueno, me golpeé así que después tiré el Batran a Control Remoto. Aquí en ese punto donde está el cartel de Jokers Fanland en neón verde, tenemos otros globos. Y justo a mi derecha, aquí abajo, hay otros más. Aquí si separan donde tenemos para tomar este trofeo que acabamos de ver en la Rueda de la Fortuna, hacia la izquierda tenemos estos globos. Aquí ya digamos en la zona misma de la acería, allí arriba de la cara del Joker, tenemos unos globos. Aquí en la grúa, debajo de esa grúa está un trofeo que tomamos, si se recuerdan. Bueno, ahí están los globos. Aquí tenemos una cámara que ya la vamos a ver enseguida de todas maneras y estos globos que son los últimos que rompemos ya de esta zona. Vamos con las cámaras entonces, lo primero que voy a mostrar es donde está el lugar que tenemos que hackear para mostrar todas las cámaras en el mapa. Es aquí, donde dice Tricorner Naval, que es donde está el entrenamiento de realidad aumentada número 1. Debajo está esta central de monitoreo. La hackeamos y con eso nos van a aparecer todas las cámaras en el mapa. Con lo cual yo igual les voy a poner aquí las ubicaciones, como siempre, pero es mucho más sencillo porque tienen la ubicación de las cámaras en el mapa. Aquí otra vez donde estamos en la Rueda de la Fortuna, destruimos el globo, agarramos el trofeo y allá al fondo hay una cámara, no sé si alcanzaron a verla cuando mostré en modo detective. Pero bueno, es esta. Aquí tenemos otra cámara, aquí me olvidé de mostrar el mapa. Pero bueno, como les digo, si ya hackearon el dispositivo van a saber dónde está. Aquí en este parante, bien al sur, tenemos otra cámara. No se fijan que la destruí primero la cámara y mostré después el mapa, estaba bien cerca de la que acabamos de romper. Acá tenemos otra. Cerca de esta zona. Aquí al lado de esta reja, por la cual no podemos pasar, tenemos que hacerlo de otro camino, hay una cámara. Aquí en esta ubicación tenemos otra más. Vamos por la novena cámara ahora. Fíjense que bien que nos está señalando ahí la flecha de lo que marcamos en el mapa. La décima está bien cerquita de la novena, fíjense, ahí, al costado. Justo me apareció el texto encima, en unos calpas que no lo pueden ver bien, pero está ahí. Y aquí pegado a la entrada de la guardia de SAS, hay otra cámara. Y la última es esta, aquí en la punta norte. La destruimos ahora. Espero que les haya gustado el video, los espero en el próximo, que es el de los secretos del rey en la acería. Espero sus me gusta, sus comentarios, sus suscripciones a mi canal. Y los veo pronto. ¡Suscríbete al canal!